Estamos en el boletín TV con don Manuel García Durán, presidente de CENTIS, muy buenos días don Manuel. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, pues cuéntenos para empezar qué es CENTIS, a qué se dedica por si acaso hay algún inversor todavía perdido. Bueno, CENTIS es un grupo que está invertido en dos áreas fundamentales. Es un grupo inversor, donde tenemos dos áreas fundamentales de inversión. Una de ellas es en telecomunicaciones, tecnología y también en el sector de electricidad, fundamentalmente en América Latina. Estamos en Chile, en Perú, en Argentina, en Panamá y en Jamaica. Y nos dedicamos fundamentalmente a lo que llamamos la última milla, que es mantenimiento del último tramo en esas tres áreas. También tenemos una compañía de tecnología en España y el conjunto se llama CENTIS y ese es el grupo industrial del cual cuelga nuestro principal, digamos, holding, que es CENTIS, también llamado CENTIS Investment Group. Además, tenemos una participación mayoritaria que se llama Vértice 360, del que también soy presidente ejecutivo. Ese es básicamente el dibujo o la pintura del grupo de CENTIS. Y esta descripción que nos ha dado Don Manuel, ¿dista mucho de la que tendríamos que hacer para CENTIS hace año y medio, cuando llegaste a la presidencia? Bueno, pues para ser un poco gráfico, yo diría que si me haces esta pregunta hace un año, creo que no tendríamos espacio de tiempo de hoy para poder explicarte lo que era CENTIS. Porque yo mismo no sabría cómo explicarte lo que era CENTIS cuando me lo encontré. Era una amalgama de empresas, aparentemente sin ninguna ligazón entre ellas. Por tanto, sí la hay en cuanto a definición estratégica. En cuanto a lo que es resultados, pues yo creo que como es una compañía pública, pues había que verlo en su conjunto. Yo creo que ha habido un cambio espectacular de lo que es limpieza de balance y de cambio absoluto de foco de negocio desde el día que entramos el 22 de septiembre del 2011 al día que estamos hablando hoy. Y en este cambio, ¿qué ha sido lo más difícil? ¿Quizá encontrar inversores internacionales como el grupo Gen Capital que apostara por el proyecto? Coméntenos un poco. Yo creo que lo más complicado ha sido, digamos, encontrar el camino estratégico de enfoque. En una palabra, nosotros teníamos un reto, seguimos teniéndolo, no quiero decir con esto que esté todo terminado. Teníamos un reto muy importante. El primer reto fundamental era separar y jugar, manejar los activos y los pasivos. Teníamos unos pasivos muy importantes tanto desde el punto de vista de deuda bancaria como desde el punto de vista realmente de caja cooperativa, muy importante. Y teníamos unos activos que eran unas actividades, sobre todo en América Latina, que estaban funcionando bien pero que estaban asfixiadas por el circulante. Entonces, lo más difícil es encontrar ese camino de poder manejar los activos y los pasivos de forma eficiente de tal manera que nos hemos deshecho de la mayor parte de los pasivos y hemos incrementado los activos. Con un factor fundamental, que es el capital humano. El equipo ha funcionado de forma impecable y el equipo que se ha incorporado hace Centis pues ha sido crucial para todo este desarrollo. En este punto que nos habla del capital humano, un gran esfuerzo también en renovar el Consejo de Administración de la compañía, ¿verdad? Es verdad. El Consejo de Administración, quizá dentro de lo que es el capital humano, yo distinguiría al capital operativo que somos los que estamos 24 horas aquí tratando de sacar adelante la compañía, donde ha habido algunos que estaban ya y otros que se han incorporado. Y muy significativamente lo que llamaríamos capital humano corporativo que han sido los que han entrado en el Consejo. En el Consejo han entrado hombres notables que por su trayectoria y por su capacidad de decisión y su experiencia en el mercado, le han dado a la compañía una gran credibilidad entre los sectores no solamente de inversores y de analistas, sino de la sociedad o del tejido empresarial y lo que también para mí es muy importante, una gran capacidad de análisis para poder entender el futuro de la compañía con mayor precisión. Me ha apoyado muchísimo en ellos y yo le agradezco enormemente la confianza que han depositado en la compañía y en mi persona en un momento donde Centis era una palabra prácticamente tóxica. El núcleo de accionistas minoritarios, el núcleo estable de minoritarios, también ha valorado, parece ser, positivamente estos cambios, ¿no? ¿La relación va mejorando? Yo tengo un gran respeto al núcleo estable de minoritarios, entre otras muchas cosas porque no tendría otra manera de ser. Porque si esta compañía la analizamos es probablemente la compañía con más capital o free float del mercado. Tenemos más de 30.000 accionistas pequeños, son una parte muy significativa del capital y por lo tanto yo me debo a los accionistas y como accionista además lo puedo decir, creo que ellos han tenido un papel muy relevante en todo este proceso, en todo este trabajo y yo humildemente les agradezco la gran confianza que han depositado hasta ahora en la gestión que estoy yo liderando. Por lo tanto, un trabajo para los accionistas pero muy especialmente para el NEM porque representan a estas 30.000 familias de pequeños ahorradores en los que yo creo que tengo una misión importante para cumplir, ¿no? ¿Y la aceptación, la suscripción del 2 tercios más o menos que ha tenido la última ampliación de capital es suficiente para los planes de Gensi? Bueno, ahí yo quisiera aclarar un tema muy importante porque es cierto que parece que son 2 tercios pero me gustaría hacer una aclaración importante al boletín que yo leo con regularidad y que doy las gracias por la oportunidad que me da para poder expresarme. No ha sido un fiasco la ampliación. Es decir, la ampliación que nosotros hemos hecho es una ampliación que yo heredo en la época que yo entré de presidente como comentaba antes y que estaba a 20 millones de euros. Nosotros hemos ido a buscar 10 millones de euros, máximo 15, puesto que las necesidades de la compañía para el crecimiento dado el cambio estructural que hemos tenido de mejora tanto de deuda como de rendimiento operativo tenga usted en cuenta que hemos pasado de una deuda de ciento y pico millones a una deuda de casi menos de 30 millones de un ratio de EBITDA de 17 de deuda sobre vida sobre un ratio de casi 3 sobre EBITDA las necesidades de crecimiento son mucho menores. El tener que hacer una suscripción exactamente a medida de la que nosotros hubiéramos querido por la realidad que tenemos nos hubiera supuesto una nueva junta general de accionistas un retraso importante en nuestros planes y un coste añadido a la compañía. Por lo tanto yo decidí con el consejo que nos pusiéramos las botas de la que ya teníamos anunciada con la intención de tener un resultado operativo de no más de 15 millones. Hemos conseguido casi 14 millones de euros lo cual supone más de lo que nosotros necesitábamos y debo de confesar que si hubiéramos tenido la oportunidad de poder decir que sí a todos los que en la tercera vuelta querían entrar estaríamos en 23 millones por encima del anterior. Desde mi humilde punto de vista y sin ningún tipo de arrogancia creo que ha sido un éxito importantísimo para la compañía teniendo en cuenta que no hemos tenido ningún banco colocador, que lo hemos hecho en el principio del año probablemente más difícil del ejercicio económico de este país de los últimos 100 años y además en una situación donde todavía la compañía no había presentado resultados operativos finales. Creo que levantar 14 millones de euros o 13 millones y pico de euros en el 2013, en el primer trimestre, en el mes de enero es un éxito importante. Y todos estos cambios que nos comenta, ¿cree que se recogen ya de la cotización o todavía le queda un largo camino en bolsa? Bueno, yo creo que la cotización habla por sí misma. Yo diría que te distinguiría dos cosas. Una, el enorme buen comportamiento que ha tenido la cotización durante el periodo de la ampliación donde los pronósticos en general decían que iba a bajar por bajo el nominal al detener una ampliación abierta de 0,15 de nominal daban por hecho que iba a bajar del 0,15, cosa que nunca ha sucedido durante la ampliación y efectivamente en estos momentos yo considero desde mi punto de vista como accionista principal que soy además de la propia compañía considero que está por debajo de lo que hay. ¿En qué y por qué vamos a mejorar y por qué vamos a mejorar y por qué no está donde está? Yo creo que la razón básica por la que la acción va a tener un desarrollo, digamos, consistente está en que nuestras acciones hasta ahora han sido acciones de gestión. Gestión pura de balance para poder demostrar que la compañía tiene una sólida, digamos, estructura, un balance saneado y un proyecto que es un proyecto que hemos presentado y que está colgado a la CNMV de un plan estratégico de tres años. Yo pienso que si vamos cumpliendo los hitos y así vamos con la intención de hacerlo la acción irá reflejando de forma paulatina la confianza del mercado que en un primer estadio es la confianza que hemos tenido en el éxito de la inversión de capital. Yo creo que los inversores que hoy han entrado, no especulativos, no se olvide usted que esta acción ha sido una acción llamada chicharro durante muchos años de grandes dientes de sierra que ha dado mucho dinero ya que ha hecho perder todavía más. Nosotros estamos buscando una compañía con un suelo sensato y con un crecimiento orgánico e inorgánico perfectamente predecible y por lo tanto el comportamiento de la acción se verá en los próximos 18 meses. Y para hablar de dividendo, don Manuel, ¿todavía es temprano? Muy temprano. Nos gustaría poder hacerlo pero no es muy temprano. No me atrevería a decir que voy a dividendo en los próximos meses sin duda ninguna. Y sobre el plan estratégico al que ha hecho alusión en repetidas ocasiones, ¿se van cumpliendo los hitos? Bueno, el plan estratégico estamos en el mes de febrero. Quiero decir con eso que no tenemos todavía el año terminado. Y sí puedo decir, porque es hecho relevante ya, que tenemos una oferta vinculante encima del mercado para comprar una empresa en Brasil, que la propia CNMV me pidió que hiciera el hecho relevante. Yo lo hice, vamos, lo hizo la compañía. En donde nosotros creemos, como en toda negociación hay un tiempo por el medio, yo creo que vamos a estar desde luego en el espíritu nuestro hasta terminar el año, como lo hemos planteado desde el principio. Pero creo que en estas próximas semanas vamos a tener ya anticipos serios de lo que hemos dicho que vamos a hacer en los próximos tres años. Por tanto, yo a la altura de lo que estamos de año me siento más que satisfecho de tener esas ofertas ya encima de la mesa en negociaciones finales para poder entrar en la parte inorgánica. En la parte orgánica ya hemos anunciado la renovación de Perú, y hemos anunciado la renovación de Antofagasta que ya es del plan incorporativo parte de los ingresos predecibles multianuales que tenemos nosotros delante. Por tanto, no quiero tampoco parecer arrogante en una época difícil, pero debo decir que tengo que estar satisfecho de lo que hasta ahora estamos haciendo. Y Latinoamérica, que sin duda es uno de los ejes de crecimiento ahora mismo de la compañía, ¿los últimos paipenes políticos dan miedo en Ecentis o no? Bueno, tendríamos que especificar en qué parte. Latinoamérica es muy grande. Entonces, me tendrías que un poco centrar en cuál parte de Latinoamérica te refieres para que yo te pueda decir la incidencia que tuviéramos en nuestra compañía. ¿A qué país te refieres? Argentina, por ejemplo. Argentina. Bueno, el caso nuestro de Argentina es un caso peculiar, como le pasa a todos los que estamos en Argentina, digamos, no siendo argentinos. En Argentina tenemos una situación en la que un principal inconveniente es la repatriación de los dividendos. Eso no es un tema de Ecentis, es un tema global, digamos, de todas las compañías que trabajan ahí, que tiene solo una consecuencia positiva. Y es que como no se puede sacar el dinero, lo reinvierten en el país. Con lo cual, nuestro crecimiento en Argentina es de más de un 20%. Y hemos de decir que el gobierno argentino nos ha tratado de manera, digamos, correcta en la medida de darnos contratos como el que nos han otorgado de la red de fibra óptica dentro de lo que es el plan estatal de Argentina. Ni qué decir tiene que el no tener dividendos, o no poder tener dividendos a nuestra voluntad, pues es un inconveniente. No sé si eso es coyuntural o será, digamos, estructural, pero la única consecuencia que yo le puedo decir es que nuestro crecimiento ahí es mayor. El resto de los países en que estamos, que es Perú, es un país estable. Chile es un país estable. Jamaica es un país estable. Y Panamá es un país estable. Y en Brasil, que vamos a entrar, pues es un país estable. O sea, realmente, digamos, del porfolio de países en los que estamos en este momento y queremos estar, Argentina sería el más peculiar en respecto a los dividendos. Lo demás no hemos sufrido, afortunadamente, hasta ahora, ningún inconveniente. En Brasil hablaban de la compra, posiblemente, de una compañía audiovisual, ¿cierto? No. Perdón que le corrija, pero no va a ser audiovisual. No es audiovisual. Pero sí que tienen intereses también en el negocio audiovisual en el sentido de la participación que tienen en Vértice 360, que al principio se barajó si se podría vender, si no, y ahora opinan que es una participación estratégica. ¿Qué planes tienen desde Centix? Bueno, cuando yo entré como presidente de Centix, antes de ser presidente de Vértice, cambié inmediatamente la política que había justo antes de entrar yo, donde se estaba vendiendo. No es que se estuviera intentando. Se estaba vendiendo Vértice de forma activa, aunque no había un comprador, digamos, concreto, pero se estaba haciendo la gestión. Lo primero que hice, creo que fue la primera, de las dos primeras que hice, nada más de ser presidente, fue comunicarle al entonces presidente de Vértice el hecho de que, para que su propia política pudiera tener sentido, que nosotros como Centix ya no considerábamos a Vértice un activo de descontinuar o un activo de desinversión sin un activo estratégico. Lo he demostrado sin un activo estratégico, entrando como presidente ejecutivo el 10 de enero del 2012 y cambiando importantemente un balance que tenía la compañía prácticamente en el 5.bis. Usted no se olvide que cuando yo entré en la compañía teníamos 45 entidades bancarias con decimientos a cortos imposibles de pagar, con deuda tributaria y deuda de seguridad social desde el año 2010 y con unos ingresos que hacían imposible el, digamos, el atender las obligaciones propias de nuestras deudas. Devolví la viña en un espacio récord en aquel periodo de tiempo y hemos capitalizado casi el 39%, hemos reducido casi el 39% de la deuda real. He vendido el 50% de servicios audiovisuales a un fondo norteamericano, H&G, y estoy en el proceso de querer crecer la compañía en América Latina. Por tanto, efectivamente, Brasil podría ser uno de los países, pero por la barrera de la lengua quizá no sería el principal país ahora mismo para nosotros como concepto, centis invertidos en el mundo audiovisual. Y sobre el plan de internacionalización, también en vértice se apuesta, me ha dicho por Brasil, quizás no, ¿qué países entonces pondría nombre? Bueno, la realidad es que si lo miramos desde un punto de vista no geográfico sino cultural, el mundo hispano parecería que es un mundo posible. Perú, Chile, Argentina, México, Norteamérica, en la parte hispana, es más que suficiente territorio en donde los contenidos podrían ser transversales. Es decir, yo entiendo que nuestro mejor camino sería la alianza con un grupo ya establecido en América Latina que nos pudiera abrir esas ventanas dentro de nuestras posibilidades. Y en ese sentido llevamos trabajando ya hace algún tiempo, más allá de querer estar poco a poco empezando desde cero en países donde no es fácil empezar desde cero y donde tienes una competencia, digamos, inicial o unas barreras muy fuertes. Y si me permite una pregunta un poco más personal, ¿cuál de los dos retos está siendo más duro? ¿Vértice o Ecentis? Bueno, en realidad para mí es el mismo, porque al estar presidiendo el grupo, de alguna manera los dos están intercomunicados. Es decir, si me va mal Ecentis, Industrial, me penaliza Ecentis arriba. Si me va mal Vértice, me penaliza más arriba. Por lo tanto, digamos que son dos patas de un mismo hijo. Por lo tanto, debo decir que los dos han sido duros porque las circunstancias no eran fáciles. Yo no me estoy poniendo de víctima, yo sabía bien dónde entraba. No sé si todo lo que luego yo vi, pero vamos, sabía que no era precisamente entrar en un sitio fácil en un momento bien difícil. Pero tengo que decir que esas dificultades lo que me hacen es sentirme cada día más orgulloso de estar donde estoy fundamentalmente por el entusiasmo y por la implicación del equipo directivo. No se olvide que los máximos accionistas de esta compañía somos los directivos. y que he tenido la fortuna de poder aglutinar un grupo de personas que todos han invertido en esta ampliación de capital, incluyendo los últimos que han entrado en la compañía. Lo que demuestra que somos una compañía que, aun siendo una pequeña multinacional, actuamos como una startup porque todos los que estamos aquí, y creo que esto es muy importante del factor de lo que podemos llamar un éxito de lo que estamos haciendo hasta ahora, no exento de que podamos mañana tener un problema, está basado en que los intereses de la gestión, los intereses de los accionistas, los intereses del consejo y los intereses del proyecto están en la misma dirección. Y eso es muy difícil de conseguir. Yo desde luego, en mi experiencia personal, ha sido muy complicado encontrar una compañía que reúna al mismo tiempo una igualdad de intereses. Hablando sobre estos intereses y de vuelta ya al territorio nacional, uno de sus objetivos ha sido empujar por la externalización de servicios en las televisiones autonómicas. ¿Qué tal va este nicho del negocio? ¿Van ganándose contratos? Hemos ganado algunos contratos, ¿no? De los que han salido hemos ganado prácticamente todos. Hemos ganado el de Baleares, hemos ganado el de Castilla-La Mancha, hemos ganado el de Aragón, hemos ganado el de Extremadura, y vamos a intentar ganar el resto. Lo cual no significa que seamos un Superman. Lo que estamos creyendo es que nosotros ya estábamos en las televisiones, somos líderes hoy ya en las televisiones, en la gestión independiente o externalizada de las televisiones, como pueda ser la de Canarias, otras que tenemos. Y, por tanto, nuestra cuota de mercado parece ser que tendría que tener que ver con lo que vamos a recibir. Yo creo que tenemos una chance para poder seguir ganando. Hay otros competidores que también la van a tener y creo que ganarán trozos de las propias televisiones. Nosotros aspiramos a competir de una manera elegante con todo el mundo y considero que algunas televisiones nos dividiremos entre algunos de los jugadores que están. Pero estamos empeñados en ser, digamos, los líderes en esta área y creo que lo seguimos siendo en este momento. No, no creo. Sé que lo estamos siendo en este momento. Hablaba de competir de una manera elegante y hay mucha gente que se hace caer en recordar los vínculos con el entorno de María Dolores de Cospedal. Sí, bueno... ¿Y qué tienen que decirles a esas personas? Bueno, yo lo leo. Lo leo sobre todo en el boletín que nos consideran los amigos de Cospedal. Yo lo leo. Como sabéis muy bien, yo nunca he llamado para rectificar ni he dicho nada de nada porque creo que estoy en un país donde la gente tiene derecho a pensar lo que piensa y escribir lo que considere. No me ofende en absoluto que me los califiquen. Yo lo que sí puedo hacer como presidente de la compañía es decir lo que voy a decir ahora con toda humildad y con esto no animo ninguno de polinizar con el boletín ni con nadie que lo piense. Yo personalmente, desde que soy presidente de esta compañía, concretamente de Vértice 360, que fue como le digo el 10 de diciembre de 2012, yo nunca he conocido... Vamos, yo no conozco a María Dolores de Cospedal. Nunca he tenido ocasión de conocerla, lo cual no... O sea, lo siento, me encantaría poder tener una charla con ella. No la he tenido porque no ha coincidido. Su marido, que es el que estuvo en el consejo, pues no he tenido a bien de coincidir en ningún consejo con él, ni siquiera en el de Centis, ni siquiera en él. Le he saludado creo que tres o cuatro veces en mi vida y nunca he mantenido más de un minuto y medio de una conversación con él. Por lo tanto, digamos, el entorno personal mío con el mundo de Cospedal no existe. Respecto de su sobrino, que es el que está en el consejo mío, es uno de los fundadores de nuestra compañía. Fue el presidente de Telespan y el dueño de Telespan que se lo vendieron a la compañía. Yo lo heredé como presidente... Perdón, como consejero de la compañía y sigue estando con nosotros en la compañía. Y por lo tanto, pues oye, estoy seguro que el entorno de José Herrero pues será muy cercano a su tío y a su tía. Pero vamos, realmente yo no he tenido la ocasión como presidente de beneficiarme, que podría ser una posibilidad de esa relación familiar. ¿Por qué? Porque en realidad Castilla-La Mancha yo lo heredé ya. O sea, ya estaba ganado y las demás autonomías en las que hemos ganado, pues yo no sé si tiene mucha relación esta familia. Sinceramente las hemos ganado, pues yo creo que por mis relaciones personales que tengo. Tenemos de presidente a Josep Piqué en el grupo que creo que tiene una influencia importante también para ayudarnos en todo esto. Pero me alegra que me haga la pregunta porque sin ofenderme por ser la compañía de los amigos de Cospedal, yo personalmente no me la han presentado. No sé si eso es bueno o malo, pero es la realidad. Y si fuera amigo de Cospedal lo declararía con todo orgullo porque no tengo nada contra ella, la verdad. Y para terminar, don Manuel, si le parece una pregunta que espero sea más amable, ¿qué previsiones tienen, ya habrán hecho algunas cuentas de cara a cierre del ejercicio 2012? ¿Qué tal va a quedar el ejercicio? Del grupo Centis, vamos a ver, yo estamos ya prácticamente cerrando, va a ser un año muy bueno desde el punto de vista comparativo con el año 2011. O sea, va a ser claramente un año muy importante. Las sombras que yo veo, las luces están claras, reducción de la deuda, salida de todos los concursos, paz social, foco en el trabajo, crecimiento del 20% en América Latina, entrada en nuevos negocios, credibilidad en el mercado, ampliación cumplida, consejo nuevo, equipo corporativo nuevo y equipo, digamos, operativo nuevo. Y yo creo que una cierta credibilidad de mercado. En números hemos pasado en el tercer trimestre a tener beneficios. Yo creo que el conjunto, vamos a estar en un año muy bueno de crecimiento, con la única posibilidad de que Vértice nos penalice finalmente el resultado global. Quitando Vértice no en equivalencia, yo creo que este año ganaríamos dinero por primera vez desde muchísimos años en Centis. Con la equivalencia de Centis, que tienes que tener en cuenta que nosotros hemos hecho un año de reducción de EREs y de gastos extraordinarios no recurrentes, que lo especificaremos en su momento en la auditoría, yo creo que entraremos en una situación de crecimiento con, obviamente, las salvedades de la equivalencia de Vértice. Por lo tanto, creo que un año muy positivo y un gran planteamiento para poder hacer un 2013 ya completamente limpio y con resultados más positivos. Y uno más, si me permite, todos estos retos que ha señalado, ¿cuál es el más inmediato que tiene ahora mismo en mente? El que más tengo en mente ahora mismo es el crecimiento inorgánico de la compañía, en la compra de las compañías que tenemos en la cabeza, para cumplir el 2013 100% de lo que hemos prometido. Es decir, por un lado, hacer resultados operativos que sean la clave del crecimiento del valor. Y veremos pronto que voy a poner a una persona al frente del valor ante los mercados para poder cuidar la acción y para que los accionistas como yo piensen que además de hacer buenos resultados nos ocupamos de la acción. Ahora sí que puede empezar a hacerse esto porque ya no especulo. Ya sobre resultados pido que el mercado reconozca que es una compañía que funcione. Y no quiero subidas y bajadas de alguna manera sincópatas y atos basados nada más que en la elocuencia del presidente o en algunas manipulaciones que yo no soy ni voy a hacer ni haré nunca. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de poder estar hablando con Boletín. Gracias. Gracias.